¡Suscríbete! Que encontré en lo que fue la tienda Texas Trip Store Pero bueno, vamos a empezar Y algunas de estas cosas van a ser para mi tienda Porque tengo una tienda en línea de juguetes antiguos Y algunas cositas para mí Así que bueno, pues empecemos Y bueno, lo primero que encontré fue esto ¡Vean este! No lo quiero sacar del plástico porque ya está en plástico Ya a lo mejor lo voy a dejar así Pero vean, este viene siendo un rompecabezas Y este es un rompecabezas antiguo Y vean qué bonito está Está súper lindo Es de la mamá con los ositos Este es de Fisher-Price Y dice para de 2 a 5 años De 10 piezas Y es el oso y los bebés ositos Los y los cachorros, creo que se le dice ¡Vean qué bonito! ¡Vean el osito! Está súper bonito Y les digo, pues está en el plástico, ya sé A lo mejor no lo ven tan bien, pero bueno Es este Y también encontré el de la perrita con los cachorros ¡Vean qué preciosa! Y este también obviamente es de Fisher-Price Y este es Dog & Puppies También de 2 a 5 años De 8 piezas Y bueno, también trae así Está muy bonito también Me gustó mucho Entonces, bueno, pues son súper antiguos Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela Como que en Elementary tenían muchos así Me encantaba jugar con ellos Y el último que encontré fue este ¡Vean este! ¡Qué precioso! Este es de Snoopy Y este es de 1958 Peanuts Characters O bueno, creo que este No sé si será en 188 Creo que, digo, del 58 Creo que es de los 80 Yo pensé que puede ser de los 80 Tengo que checar Pero porque PlaySchool era Creo que de los 80 La verdad, tengo que estar No estoy segura Aquí dice 58 Pero creo que viene siendo El rompecabezas sencillos de los 80 Pero vean qué bonito Es de Snoopy Viene con Lucy Y está súper lindo Y este es también de Bueno, este es de 8 piezas De la marca de PlaySchool Y estos eran los que habían Cuando yo estaba en la escuela Por eso yo pienso que es de los 80 Porque es O sea, eso sabían En mi época Lo sabían muchísimo No sé si algunos de ustedes Los recuerden Pero Estos eran así Bueno, de hecho todos Pero yo recuerdo mucho este tipo Y bueno, también Encontré un juego de memoria Y es un juego de memoria De Blues Clues Este me parece que le vi Que eran del 2003 Si no me equivoco Sí Y está de Hasbro Con Milton Bradley Del 2003 Y bueno, pues es un juego de memoria De Blues Clues Y vean qué bonitos Las imágenes De Blue Está súper lindo Y de hecho ya lo abrí Y lo conté y todo Y sí está completo Entonces bueno, pues padrísimo Porque está completo Y encontré este Que viene siendo un Es para cubrir los libros Y es de tela De esa tela que estira Y eso sí Es para cubrir los libros Entonces vean Pones tu libro Y pues para forrar libros Sí, para forrar libros Bookskins Pero sí Es de Lisa Frank Y está muy bonito Dice Lisa Frank Por todos lados Y trae corazones Y así Está muy lindo Entonces bueno Es este Está sellado todavía Y encontré dos de estos Y todavía traen La etiqueta original Y estos son de 1993 Esos son antiguos Estos son de en Thrift City Estos y este Sí me acuerdo Y los otros De hecho casi todo fue Creo que nada más Esto fue lo único Que encontré en la Texas Thrift Store Todo lo más fue de Thrift City Pero vean qué bonitos están Son este Para cuando haces así Como que de comer La barbecue Y luego pues para agarrar Lo caliente Son de estas cositas Este No sé cómo se le dicen O sea Potholders No sé en inglés Cómo se le diga En español Cómo se le diga Pero bueno Pues son esos Son de esos Y encontré este botecito Acabo de comprar Una Un carrito Para acomodar Todas mis cosas Bueno no todas mis cosas Porque obviamente No van a acabar Todas mis cosas Pero algunas cosas De las que uso Para cuando grabo Mis videos de manualidades Mis pinturas Marcadores Colores y así Compré un carrito De esos para Entonces bueno Pues creo que este Va a estar perfecto Para meterlo ahí Y puedo poner lápices O colores O a lo mejor Mis marcadores O juju No sé qué voy a poner Todavía en este Pero creo que va a ser padre Creo que mis marcadores O juju O a lo mejor Los de Podría ser los de Crayola Porque está bastante grande Y creo que aquí Me van a caber Pero sí Es nada más un botecito Y de hecho traí Unas calcomonías De vaquitas Pero se las quité Porque yo no quería Las calcomonías Yo nada más Lo compré Porque me gustó El botecito Voy a poner por acá Y este me costó Un dólar Y vean qué bonito Está Viene siendo Un Un troll Y es como tipo Figurita Fue lo que me gustó Porque no es como Bueno obviamente es juguete Pero no es así Como tipo Como muñequito Sino que es como Una figura Vean está Completamente duro Y yo tengo unos Que se le mueven Las manitas Las piernitas Y este no Este es nada más Así como que duro Entonces se me hizo Muy padre Y encontré Estos Que estos los quiero Para mi agenda Estos también fueron En la Texas Tristro Porque la etiqueta De allí Y me costó Un dólar Pero vean Son este Son de estos Imanes O sea son Como separadores De libros Pero de imán Entonces lo pones Y pues ya Lo pones así Y pues se queda En tu hoja Entonces si Son separadores De imán Y me gustaron Porque me gustaron Los colores Más que nada Estos yo sé Que a lo mejor Los encuentro En el dólar Pero pues no sé Me gustaron los colores Y dije Por un dólar No pasa nada Me lo voy a llevar Aparte dije No vaya a ser Que no los tengan En el dólar Y yo no los compré Entonces bueno Me los traje Por un dólar Pues se me hizo muy bien Los quiero Para mi agenda En mi planner Y encontré Una bolsita De peluches Que es esta Y esta fue En la Drift City Y me costó 1.99 Así que bueno Vamos a abrirla Y vamos a ver Que viene aquí Y bueno Lo primero que viene Es esto Que viene siendo Una Como que es Una cacatúa Se dice Gans Si es una cacatúa Es un pájaro Vean los pelos O las plumas Viene ese Viene un Ah Esta es una zonaja Es una zonaja De Changuito Creo que esto Se lo voy a dar A mi brujo Creo que le va a gustar A él Viene este Que es un perrito Y vean Todavía viene sellado Y es de Vintage McDonald's So este es de McDonald's De 1999 So este es antiguo Y todavía está cerrado Y viene otro más Y este es un Que es una iguana Y también es de 99 Eso también viene sellado Que padre Vienen dos Ay viene otro más Que padre Ok Vienen tres Este que es Ah es una ardilla Vean es una ardilla Y también es de 90 A ver So me salieron Tres de estos No sabía Había visto que venía uno Pero no sabía que venían tres Que padre Y viene un león Vamos a meter el león aquí Ahí está Y viene un Ah Un este Barney Que este fue el motivo Por el que compré Esta bolsita Como les digo Siempre que veo Barney Las compro Bueno agarré el Barney Y lo último que viene Es este Que viene siendo Una osita Bailarina Y así como que Para colgarse Está bonita Y pues ese ya fue Lo último que viene En la bolsita Pero sí Están bonitos los muñequitos Y me gustó Que vienen estos sellados Y bueno El Barney Este me encantó Se me hizo muy padre Pero bueno Esto fue mi haul Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuán fue su favorito